En Carazo juramentan a miembros de la Comisión de Carrera Administrativa. De acuerdo a la Ley 512, Carrera Administrativa de las Municipalidades, fue instalada y juramentada la Comisión Departamental que, entre sus miembros, la forman alcaldes, propietarios y suplentes y representantes de los empleados. El licenciado Sandy Peralta de la Comisión Nacional se refiere así. Este es un primer paso en función de ir asegurando la implementación de la Ley 502. Esta Ley 502 es una ley que tiene su cobertura a los funcionarios y empleados municipales. Entre sus objetivos está que se cumpla de manera eficaz los planes de trabajo de las municipalidades y la estabilidad de empleo, según el doctor Bismar Pérez, alcalde de Iriambino. Porque de esa manera sí tiene vigencia la Ley 502, porque trata de regular la relación entre el empleador y el empleado. De las ocho municipalidades de aquí, unos 350 trabajadores pertenecen a la Federación Nacional de Empleados, reconoce Pablo Julián Esteban Galán, secretario de la recién juramentada Comisión en Canazo. Bueno, yo creo que esto lo estaban esperando los trabajadores desde hace rato, para buscar cómo agilizar y buscar cómo solucionar más ágilmente los problemas de los trabajadores que se dan en la municipalidad. Pero, ¿qué dice Domingo Pérez de UNE Nacional? Que le va a dar una gran capacidad a las alcaldías municipales para la prestación de servicios municipales de calidad, con eficiencia, con eficacia, para que la población se sienta restituida en sus derechos de la prestación de ese servicio de calidad. De igual manera, le va a dar a los trabajadores un derecho histórico. En la primera sesión fue nombrado Jaime Molina Mora, alcalde de La Paz, como presidente de La Misma. Para Multinoticias, Canal 4, en Canazo, informó Manuel Medrano.